Y tú, ¿a qué le tienes miedo? Quiero empezar contando una situación en la que de verdad tenía bastante miedo. Fui de campamento hace dos años y estaba completamente aterrada. Tenía que cruzar de un lado del río al otro y la única manera de hacerlo era por medio de una tirolesa. Estaba realmente aterrada, no por el lugar ni por la altura. Estaba aterrada porque era una experiencia que nunca había vivido. Entonces tenía dos opciones, una quedarme ahí para siempre o la segunda tener que enfrentarlo. Así que tomé valor y decidí, pues, subirme a la tirolesa y pasar. Al principio lo único que quería era que la situación terminara lo más rápido posible. Pero ya que estaba ahí, me di cuenta que en realidad lo estaba disfrutando. Y que a veces nos perdemos de muchísimas cosas solo por no atrevernos a hacerlo. Así que me prometí desde ese día que intentaría cosas que antes no había hecho. Y por eso es que me gusta estar aquí. Uno de mis mayores miedos es hablarle a un gran número de personas, a un público. Y estoy aquí no porque me sienta mejor ni porque tenga ganas de vencer mi miedo. Estoy aquí porque tengo ganas de tener la oportunidad de decirles a todos ustedes que ustedes también pueden vencer sus miedos y pueden hacer todo lo que ustedes quieran. En la historia hay personas que han decidido hacer algo diferente, algo que no corresponde a su época. Y por eso los han llamado raros, locos, tontos. ¿Saben por qué? Porque las personas valientes son peligrosas. Pueden lograr lo que otros ni siquiera se imaginan. Ser valiente no es no tener miedo. Es atreverte a hacer las cosas aún estando completamente aterrado. Entonces, les quería contar otra historia en la que realmente sentí algo muy fuerte. Y es que hace unas semanas fui a visitar a mi bisabuela. Ella tenía 93 años. A ella le costaba mucho trabajo recordar quién era yo y ya no caminaba tan rápido como cuando la había visto hace unos años. Mi bisabuela tenía una gran sonrisa en la cara. Y me di cuenta que estaba feliz. No entendía la razón, pero ella estaba feliz. Me di cuenta que había logrado en su vida todo lo que ella quería hacer. Se había atrevido y lo había logrado. Y yo quiero que ustedes, cuando tengan 93 años, también tengan una sonrisa en la cara. Pero para qué esperar. Creo que ahora es el momento ideal para empezar a sonreír. Ahora es cuando tenemos que hacerlo. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Eres la persona que quieres ser? ¿Tu vida es lo que quieres que sea? Si la respuesta es no, ¿qué esperas para cambiarlo? ¿Te has puesto a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que te encontraras ahora aquí, sentado o sentada viviendo? Tus papás se tuvieron que conocer en el momento, en el lugar, de la manera exacta. Los papás de tus papás también y los abuelos de tus abuelos también. Justamente de la manera que pasó. Si no hubiera sido así, no te encontrarías ahora aquí viviendo. ¿Por qué desperdiciar esa única oportunidad que tenemos de vida, siendo infelices e inseguros cuando podemos ser completamente felices, hacer locuras y disfrutar la vida por completo? Mi consejo es que se atrevan a hacer lo que quieran. Yo sé que has tenido una idea increíble, que querías compartirla con todos, pero no lo has hecho porque no te atreviste, porque tenías miedo. Tenías tantas ganas de hacer eso, pero tampoco lo hiciste porque pensaste que se iban a burlar de ti o que no era lo suficientemente bueno. Aquella otra vez en la que te enamoraste, de una manera que pensaste que no era capaz, pero lo hiciste y también dejaste pasar la oportunidad porque no tenías suficiente confianza y tenías miedo. Así que, ¿por qué no atreverte? Una vez leí una frase de Tito Livio, un historiador romano. Él decía que el miedo está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. A veces tenemos tanto miedo que no nos damos cuenta de que las cosas no son en realidad tan malas como parecen. En la vida tendrás buenas y malas experiencias, inseguridades y miedos. Tendrás sonrisas y lágrimas. Pero en resumen, a todo eso se le llama vivir. Así que, a ti que te detiene. Gracias.